Pero todos aquí estamos con un nuevo video de El Canemur pues en esta ocasión como estramento pues estamos en un nuevo video de un algo muy especial ya que pues acabo de llegar a los 5 mil suscriptores y como lo escucharon pues aquí estoy en el youtube real time una pagina para ver tus suscriptores a tiempo real se actualiza por segundo y eso y bueno pues que ya estamos en los 5 mil suscriptores gente 5 mil suscriptores ya es la mitad de 10 mil o sea muchísimo la verdad cada suscriptor es una personita y miren aquí está una persona que ya está suscrita y que es la primera persona que se suscribió a partir de los 5 mil no sé quién sea la verdad que ya somos 5 mil suscriptores y que simplemente me queda darle las gracias de ustedes la verdad por apoyarme estos dos años que llevo en youtube ya son ya son dos años que llevo en youtube son dos años de trabajo de esfuerzo y que y que donde es en el primer año nomás llegué como a los 4 mil 400 suscriptores y pues este año y la mitad del pasado pues es donde mejor me ha ido en youtube la verdad y estoy muy agradecido con ustedes o sea muchísimas gracias desde el fondo de mi cora compañeros muchísimas gracias por apoyarme de verdad o sea no sé en cuanto se los agradezco los que me apoyan día a día video por video bueno pues aquí pueden ver quién que me ha felicitado que me están felicitando ahora por twitter o sea muchas gracias a dusumaki umar guzmán a kevin a josué a ricardo a diana dian este se llama dian no sé si se llame diana yo creo que sí pues también muchas gracias a ti dian no sé si se llama el vato a marco lucio a junior muchas gracias vato a lápiz o sea un amigo ya muy viejo de internet o sea no tan viejo pero llevo conociéndolo ya como yo creo que ya llevo conociéndolo como un medio año y la verdad pues una persona muy especial muchas gracias lápiz de verdad te agradece muchísimo tu amistad aquí en internet y todo a kris ftp a tabagüe también un amigo muy 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 viejo muy antiguo un suscriptor amigo muy 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 viejo y pues que se le agradece muchísimo toda su antigüedad en el canal te lo agradezco de corazón compa a remix también este aquí es a alex muchas gracias alex te lo agradezco muchísimo y pues también a torres de ay es que no sé vato sin palabras sea jason también o sea sin palabras simplemente que me queda dar muchas gracias a ustedes darle muchas gracias a ustedes que son los que me han llevado a esto no a a llegar a esto yo creo que son un setenta por ciento ustedes y un treinta por ciento no un tierra un treinta por ciento yo ay perdonen que a veces se me traba la lengua soy soy humano eh pero que sí que que pues este es también yo yo cumplo con subir los videos editar grabar y pues ustedes en en apoyarme suscribirse en darle like apoyarlos visitarme este apoyarme en todo en todos los ámbitos no y pues simplemente gracias gracias por estar conmigo estos dos años bueno aquí pueden ver como yo empecé en mi canal o sea soy una persona normal no una persona normal este no soy ningún ningún este ninguna persona que empezó con su pc gamer o sea miren esto o sea van a ver esto o sea por favor miren mi primer video es más vamos a verlo o sea miren o sea miren incluso se escucha una mosca de fondo o sea presten atención ahí por favor miren o sea vamos a verlo detenidamente ok miren una dos tres hola bueno este es mi primero si ven eso si ven eso que se escucha como pues eso creo que era una mosca o sea es que presten hola bueno este es mi primero es que es que mi micro era muy malo o sea usaba el micro de la laptop que venía integrado o sea en ese entonces yo tenía una laptop con dos gigas de ram eh era una laptop muy mala para videojuegos o sea me corría al micro como a 20 fps aquí lo van a poder ver eh pues voy a meter un poco el video para que vean como me iba el minecraft en mi primer video eh usaba para grabar eh mi audio de mi voz este el micro integrado que venía con la laptop o sea nomás imagínense eso y así dure como por como por medio año más o menos dure con ese micro el de el que venía integrado con con mi laptop eh miren aquí pueden verlo bueno miren aquí está o sea más o sea aquí pueden ver o sea grababa en olimpocraft bien rata yo o sea o sea me gustaba mucho ese servidor porque en el pizza split me iba super fluido y era en el único servidor donde me iba fluido o sea con eso pueden saberlo incluso grababa skyblock porque también era la única modalidad que me iba bien grabando eh ven que me iba super lagueado y pues nada aquí quería decirles también en este video que pues si quieren lograr algo lo pueden lograr o sea simplemente con este ejemplo de que yo dure medio año con mi laptop que me iba como a 10 fps survival con el micrófono de de mi laptop eh puedes lograrlo ok nunca te des por vencido eh puedes lograrlo y pues o sea lograrlo o sea tú puedes lograrlo lo que quieras ok no solo youtube en ser youtuber o en ser eh no sé x cosa de internet también eh quiero decirles en cosas de la vida pues la vida real no puedes lograr conseguir el trabajo que tú quieras estudiar donde tú quieras eh no sé incluso pues eh no sé conseguir lo que tú quieras básicamente eh tampoco hay que ser ambiciosos o sea hay que pensar las cosas y pensar en lo que eh se puede eh se puede o sea las herramientas que tienes etcétera no lo que puedes lograr con lo que tienes ahora y lo que puedes ir forjando poco a poco no básicamente y básicamente eso que nunca se ven por vencido o sea eh todo se puede lograr eso si hay que ser pacientes y hay que meterle muchas ganas y que de verdad te guste para lograr lo que tú quieras ok eh pues simplemente gracias por su apoyo eh les dedico estas palabras de mí para ustedes ya que ya que teOTRAS de mi para ustedes ya que ya que tenía mucho tiempo que no hacía un video hablando con ustedes eh pues ya ven que mi contenido es más que nada pvp y texturas o sea casi nunca hago videos hablando con ustedes y pues en este video quería expresarme como lo que soy no como una persona eh la persona que inicio en youtube siendo設 es como una persona la persona que inició en youtube siendo alguien normal o sea un niño que quería crecer en youtube gracias porque vio a willy rex, abejita y eso Y pues este no es el final Esto apenas va comenzando Esto va para adelante Vamos para adelante gente Vamos para los 10 mil suscriptores Ahora ya saben que Mi meta de este año son los 10 mil suscriptores Ustedes que creen que lo podemos lograr O que no Nos queda un poquito más de medio año Si no me equivoco Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Pues nos queda De hecho nos queda medio año exactamente Para llegar a los 10 mil suscriptores Gente ustedes que creen que podamos llegar O que no podamos O que apoyarme Pues aquí en esta aventura Para llegar a los 10 mil Como he dicho ya antes Cuando llegue a los 10 mil suscriptores Voy a enseñar mi cara Ya estoy ahorrando para la webcam Todo lo estoy preparando Incluso pienso que Al finales de este año Voy a tener el nuevo internet Que van a ser 5 de subida Y voy a streamear en 2.0 Gente así como lo escucha Si se viene la oportunidad y todo En este año O a finales Voy a Si es que llego a los 10 mil Pues puede haber un directo en 2.0 De especial 10 mil suscriptores O sea ¿Eso les gustaría o no? Comentenlo Pues díganme Que estaría chido ¿no? Y bueno Que este no es el especial 5 mil suscriptores Estoy preparando una especial Que va a ser un sorteo de una cuenta premium O un Rocket League Que me va a regalar un amigo Es de confianza Él me regaló mi capa Optifine Que estoy usando actualmente en Minecraft Si no saben pues cuestan 10 dólares Y él me la regaló Así que es muy 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 de fiar Se llama Marco C5 Es un amigo muy de confianza también Y pues Nada que Ese va a ser el especial 5 mil suscriptores ahora si Y pues nada Muchísimas gracias por apoyarme Aquí en Youtube Estos dos años Vamos por los 10 mil suscriptores Este año Y nada gente Nos vemos Y hasta la próxima Los quiero Bye